Glosodinia o el síndrome de la boca ardiente. Quienes padecen de glosodinia, una enfermedad cuyo verdadero origen aún es desconocido para las ciencias, afirman sufrir una intensa sensación de ardor y quemazón en la lengua que persiste por largo tiempo. Se han registrado numerosos casos alrededor del mundo, sin embargo, no hay análisis que haya detectado anomalías en la lengua en ninguno de ellos y aún hoy, esta enfermedad es todo un misterio. Gracias por ti visita y por tu like.